Muy buenas, bienvenidos a la Zona Zaki, yo soy Zaki y estamos en un vídeo en el que está dedicado exclusivamente para el grupo de Facebook de Hearthstone en español, en la información del vídeo podréis encontrar el enlace si os queréis unir y poder formar parte de una comunidad de Hearthstone en la que tiene jugadores tanto de América como de Europa y es bastante bastante amigable lo que es el ambiente que se el ambiente que hay dentro del grupo ya que desde la administración intentamos que siempre se mantenga bastante el respeto que no se nos vaya un poco de las manos y que no sea como otras comunidades que existen en Facebook donde todos son troleos e insultos y historias de mierda varias entonces como intentamos controlar un poco más pues está bastante bastante decente lo que es el ambiente que se respira y es bastante bastante recomendable el grupo entonces yo os invito a formar parte de él y os invito a que os paséis bueno y ahora lo que vamos esto son las normas que hay en el grupo que además la estoy haciendo porque hay mucha gente y está dirigido a vosotros que ya pertenecéis al grupo y que no os habéis parado a leer las normas ya que la gente tiende a ser muy muy vaga y muy muy desentendida de lo que son las normas de su comunidad y yo creo que se deben conocer y respetar ya que si no desde la administración ya lo sabéis os os advertimos o sin advertir os os tiramos a la puta calle porque porque no quien no tenga interés y quien no quiera respetar a los demás pues puede irse por donde ha venido la puerta se abre en las dos direcciones y lo mismo entras caminando como que te vas de una patada en el culo vale entonces no hay absolutamente ningún problema con eso pero bueno prefiero que os las leáis y si os interesa que las respetéis y así todos viviremos más tranquilos más felices y nos entenderemos mejor os las voy a leer toda publicación que no tenga que ver con herston será eliminada noticias sobre otros títulos de blizzard no están permitidos si se puede publicar historias de world of warcraft pues en el contexto de herston está íntimamente relacionado con el mismo que quiere decir esto pues que no me sirven notas de parches de otros juegos no quiero anuncios de otros juegos no tiene que haber absolutamente nada que no tenga referencia con giros o de ahí de la con herston vale es que vengo de hacer otro otro vídeo entonces a lo que os comentaba si es una publicación en la que atravesan lo por ejemplo lo que había hasta hace poco jugando al giros of the storm si llegabais hasta nivel 12 os daban un dorso de carta para herston obviamente esa noticia sí que incumbe a los jugadores de herston ya que si quieren conseguir ese dorso tendrán que jugar entonces aunque sea una noticia del giros of the storm se puede publicar ya que la recompensa es para herston de acuerdo y cosillas así sí que se permiten historias de world of warcraft que tengan que ver con cosas de herston obviamente también como por ejemplo publicar la carta de un personaje y publicar la historia debajo eso está completamente admitido respetado y además os invito a que lo hagáis ya que conozcáis la historia y la compartáis con todos los demás miembros del grupo que eso siempre 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 será bien recibido después segundo punto no se tolerarán las faltas de respeto en un principio se advertirá al usuario si éste continúa en dicha actitud será expulsado o si el insulto es demasiado grave vale o demasiado subido de tono se va a ir a la calle directo porque no le voy ni a advertir yo por lo menos vale hay otros administradores y cada administrador tiene un criterio diferente nos lo comentamos por el por el grupo por el grupo interno donde hablamos los administradores y nos respetamos las decisiones de unos a otros o sea que no intentéis meter pullas de un administrador a otro y es que este administrador me ha dicho esto y podrías pues no lo siento mucho te las apañas con él que ha sido el primero que lo ha visto el primero que ha reaccionado a ello y yo como administrador respeto su decisión ya que estamos tanto él como yo en el mismo equipo para trabajar porque la comunidad sea la mejor entonces controlados no queremos insultos no queremos falta de respeto no queremos desprecios no queremos historias de éstas que en internet o sea la gente le encanta hacer no no en este sitio no caben esas cosas en otros grupos hacer lo que os dé la gana en este no después tercer punto queda prohibida la venta de cuentas de blizzard en cualquiera de sus títulos está prohibido en los términos y condiciones que nosotros aceptamos al crearnos nuestra cuenta de battle net el vender nuestra cuenta y además si la vez si la vendiéramos o sea si vosotros compras una cuenta siempre el propietario original de la cuenta va a poder recuperarla en cualquier momento si es que no seáis idiota si no compréis cuentas de blizzard de acuerdo y obviamente está prohibido los términos y condiciones entonces no se admite venta de cuentas de blizzard de ninguno de sus títulos en el grupo publicación que veamos de eso se borrará se advertirá a la persona en cuestión o se le expulsará tenerlo en cuenta después cuarto punto recomendamos que visiten la sección archivos donde pueden encontrar información que les será útil durante sus partidas también para dejar sus battle tags después pueden compartir mazos estrategias organizar torneos resolver dudas siempre respetando a los demás miembros como veis volvemos a hacer hincapié en lo de respetar a los demás miembros siéntanse libres de publicar su canal de youtube twitch página de facebook etcétera siempre que esté relacionado al juego realmente siempre que tenga relación con el juego siempre que sean publicaciones del propio juego vale o sea sobre el juego podéis publicarlo con total libertad siempre sin caer en el spam vale no me lo publiquéis 12 mil veces en un día no hace falta vale no hace falta 12 mil veces en un día no la misma publicación que no se repita o sea que no insistáis si alguien la ha visto y no le he checa y no le ha hecho caso es porque no le quiere hacer caso a mí mismo me pasa yo pongo una publicación y ni un puto me gusta en ella y que pues ya está no por eso la vas a postear 30 veces a ver si es que no la no no la han visto ya han pasado de ella porque sudan de ti a mí me pasa sudan de mí y es ok no hay problema no insistáis vale spam no podéis publicarlo podéis compartir lo que queráis pero spam no por favor después les sugiero que denuncien cualquier post que consideren inadecuado para mejorar la moderación y permitir una comunidad más ordenada esto porque lo ponemos porque somos ahora mismo somos cinco administradores nada más actualmente esto quiere decir que es materialmente imposible que podamos ver todas las publicaciones entonces si vosotros veis algo que creéis que deba ser reportado reportarlo que el primer administrador que lo vea en ese momento reaccionará no os preocupéis que no pasamos de acuerdo no pasamos aunque no nos leáis a algunos aunque no sepáis que algunos existimos no pasamos estamos ahí vale estamos ahí para intentar que el grupo sea lo más respetuoso y lo mejor posible de acuerdo no pasamos entonces reportar publicaciones que creéis que deban ser reportadas por incumplir las normas después los conceptos de cartas deberán en las ir en la sección de eventos conceptos de cartas para así disminuir el spam será eliminado si lo colocan fuera esto es para evitar el spam este típico que opinan de esta carta creen que está op que opinan de esta carta está muy rota pues coño hay una sección lo publicáis allí quien le interese irá allí a verlo de acuerdo no porque si no uno publica una carta después otro después otro ya hay mucha gente en el grupo y entonces aparecerían en un día verían pues no lo siento mucho pero no ya tomamos esa decisión hace tiempo porque si no se caían la en la repetición después en caso de necesitar subir múltiples imágenes deberán alojarlas en un servidor externo a facebook por ejemplo ingur picasa web minus etcétera y compartir el enlace al sitio correspondiente cualquier publicación que no cumpla dicha condición será eliminada porque porque siempre pasa que hay gente que lleva poco tiempo en el juego que acaba de comenzar y se le ocurre pues voy a hacer capturas de imágenes de todas las páginas de mi colección y las voy a poner en el grupo de facebook para que alguien me pueda ayudar a crear un mazo coño pues no me hagas ese puto spam de imágenes te las pones todas en un sitio y entonces a quien le interese quien pueda quien quiera o para quien vaya dirigido si va para una persona concreta o personas concretas del grupo para que te ayuden y te echen un cable es completamente respetable pero ponme un solo enlace y a quien sea entrar a través de ese enlace y entonces allí ya verá todo si no en el grupo hay un spam bestial de imágenes entonces no vale la pena en el único momento quizás en el que los administradores hacemos un poco la vista gorda o sea cogemos y ponemos un poco de manga y pasamos un poco del asunto es cuando sale una aventura cuando sale una expansión porque porque sabemos que os hierve la sangre se os va la olla de los cogen ataques de ansias y todo el mundo publica visto esto ha salido lo otro todo el mundo publica y aún así intentamos que que no pase demasiado poniendo una publicación que pueda recopilar lo que es la información más importante y que en los comentarios de esa publicación vaya todo lo relacionado y aún así es que se va la gente pública pero bueno dejamos un poco de manga ancha porque entendemos desde la administración que el hype os puede muchas veces y se os va un poco la olla vale entonces en esos casos hacemos un poco la manga ancha pero pero porque es un poco excepcional el asunto después siguiente punto cualquier caso o intento de phishing estafa informática en la que se promueven enlaces para obtener datos como cuentas de correo contraseñas número tarjetas etcétera en el que se promuevan enlaces que promuevan a los usuarios obtener un beneficio determinado como puede ser sobres u otro oro u otro similar con ingresar un enlace a un enlace conllevará la eliminación de dicha publicación junto con la expulsión del usuario en cuestión porque porque no queremos que nadie le roben la cuenta por culpa de una publicación que se haya realizado en nuestro grupo entonces como nuestra comunidad no queremos que pase eso porque no queremos que nadie salga perjudicado intentamos minimizar este tipo de este tipo de historias y localizamos pues borramos expulsamos al usuario ya está o alguna vez ha pasado que nos han puesto la notificación que han reportado la publicación porque ya se sabía y entonces directamente hemos borrado hemos expulsado al usuario y perfecto de acuerdo con lo cual con esas cosas ir con mucho cuidado y si veis alguna que se nos haya pasado no dudéis en reportarla aquí tenemos si le dais aquí al enlace os viene a una lista en la que están los battle tags y en la que podéis incluir vuestro battle tag de la gente del grupo para pues eso para poder compartir el grupo un poco con la con la gente de la comunidad después si tenéis whatsapp podéis enviar un mensaje al número a este número y avisando de que son miembros del grupo y serán agregados al whatsapp de esto se encarga domus que es el creador del grupo de facebook así es que no lo taladréis con mensajes y con paridas porque se puede enfadar y enviaros a la mierda un poco o sea ser un poco respetuosos por favor no lo taladréis a no lo taladréis a él enviarle solamente el mensaje oye soy miembro del grupo de facebook quisiera que me invitarás al grupo de whatsapp y él los incluirá y en el grupo de whatsapp pues ya estamos allí es mismas normas que tenemos aquí son para el grupo de whatsapp pero ya lo sabéis es más es más dinámico y demás el grupo de whatsapp es un poco más tiene un poquitín más de libertad digamos y después el raid call que se utiliza en el grupo por si queréis charlar con algún con algún otro miembro o lo que sea pues es esta la dirección de raid call que tenemos después aquí tenemos en la sección de páginas de utilidad que son las que de las que recomendamos que está la página oficial obviamente del juego después play hs página en español recomendada sobre las últimas noticias e información variada sobre el mundo de hearstón heard head que es otra página para ver mazos construidos de arena y demás heart palm que supongo que es la más conocida por todos realmente que es donde se pueden ver mazos construidos y para arena tiene bastantes filtros y tiene muchísimo contenido realmente después heart cards que es la página para crear vuestras propias cartas o sea vuestros conceptos de cartas nuevos que se os ocurrirían si queréis crear una carta con la foto de un amigo pues está ahí y todo ese tipo vale es bastante bastante completa la la página y está bastante bien todo esto podéis acceder entrando lo que es a los enlaces y después el arena value donde es página una página donde eligiendo la clase que te tocó jugar en arena puedes ver el porcentaje de eficiencia de las cartas elegir durante la fase de selección la página está en inglés sabemos que hay muchas otras aplicaciones que son igual de igual de buenas igual de efectivas o incluso mejores con lo cual no dudéis en concluir no dudéis en en consultarlo a través del grupo y demás pues bueno lo más importante era que conocierais las normas que se deben respetar en el en el propio grupo y así todos estaremos más tranquilos más contentos y tendremos una convivencia muchísimo mejor y sin nada más pues vuestro administrador zaki se despide hasta un próximo vídeo chau